1 Timoteo 2, versículo 2 Orar por ellos, bendecirlos, la palabra del Señor dice que bendigamos, que es más lindo bendecir, levantarnos en la mañana y pedirle al Señor que gobierne nuestra tierra, mira cuántas calamidades han pasado en el mundo entero y cuando suceden las calamidades ahí sí todos concurrimos a orar, pero ya no hay nada que hacer, pero este es el tiempo de orar, está detrás de mi espalda el palacio de Nariño, donde vive el presidente y su familia Hoy quiero que oremos por él, hoy quiero que oremos por su familia, no importa lo que pase o no te guste, orar por nuestra nación y por nuestro país, para que el Señor los guíe, les dé sabiduría y entendimiento y cambie ese corazón a un corazón de carne, Dios puede hacer cosas grandiosas, Él hace cambios radicales, así que creámosle, cuando militamos en el ejército de Dios tenemos que tener fe y creer que todos los cambios, que todos los cambios vienen de Dios en nuestra oración y la transformación, allí hay mucha gente dentro del palacio de Nariño y necesitamos que esas vidas lleguen al conocimiento de Dios y los que están allí se han fortalecido los que temen al Señor oramos en esta hora y ungimos desde aquí el palacio de Nariño y declaramos protección sobre nuestras autoridades que has puesto en esta temporada en este país Señor bendecimos al presidente, bendecimos a todas las personas que gobiernan Señor esta nación necesitamos Padre de la Gloria que tú escuches nuestra oración y que vengan tiempos nuevos Señor, tiempos de paz, de prosperidad, de gracia, de favor pero sobre todo que tu presencia tome el control de cada vida y de cada corazón te pedimos protección sobre todos estos lugares Señor que los ángeles de Dios acampen alrededor de todo este lugar tan importante esta puerta que has abierto en nuestra nación y te pedimos Espíritu de Dios que soples vida, vida, olor fragante de nuestra nación una nación deseable por toda la gente de la tierra al mirar que nuestra tierra es una tierra que fluye en leche y miel tierra bendita donde los ejércitos de Dios, los guerreros valientes nos levantamos en protección por nuestra nación amén, te bendigo guerrero, guerrera, sigue caminando en fe porque la victoria es nuestra